Desde chiquito igual, o sea, dibujaba como todos los niños. O sea, antes de entrar a una escuela. Lo que pasa es que yo hacía solamente tres dibujos. Los mismos tres dibujos todo el tiempo. ¿Qué son? Que era una gasolinera con una bomba de gasolina de las americanas esa de antes de la ESO, ¿no? Una serpiente y una casa muy bonita que había en el pueblo. Yo vivía en un pueblo que el único niño que había era yo. Vivíamos solamente en ese lugar. Era una playa de veraneo de la gente. La gente tenía casa en la ciudad de Pinar del Río y solo en agosto iban a la playa. De manera que me pasaba el año entero solo en una playa. Como hasta los cinco o seis años. Siempre estaba metido en el basurero del pueblo. Me gustaba, me fascinaba entrar al basurero. Mira, ahora es que me doy cuenta de eso. Me gustaba ir a ese lugar ahí donde estaban como las cosas que habían botado la gente. Estaba pequeñito, estaba de cinco años. Pero ahí me encontraba un reloj viejo, un cristal, que yo pensaba que era un diamante. Bueno, realmente los primeros libros yo los hice en el año 89. Pero tenían que ver más con este tipo de libros. O sea, era el libro como conteniendo algo. Un libro como cofre, como recipiente. Siguen siendo recipientes, pero ya no son tan obvios como recipientes. Son como una máscara. Son como una careta, un autorretrato. Y como decía ahorita, es como un autorretrato de mi pensamiento de todos los días. De mis sueños, de mis obsesiones, de mis frustraciones, de mis miedos, de mis alegrías, de mis iras también. Cuando yo de pronto puedo ponerme un jurado contra algún fenómeno de la cultura. Entonces, el único modo que tengo que censurarlo es concretándolo en un libro. O sea, es como concretar una opinión. Yo pienso esto de esto. Se habló antes de que... Y a veces es muy elemental, es un sentimiento solamente. O es como una intuición. ¿Y los objetos son parte de tu vida? ¿No son reciclados? Es mi biblioteca. Los libros son mi biblioteca. Durante un tiempo me dediqué a leer mucho, 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 mucho. Suena un poco vanidoso decirlo, pero yo creo que leí demasiado. Hoy leería menos. O sea, ya hoy, después de haber leído, diría, solamente me leería estos libros. ¿Y qué son? ¿Qué tipo de libros? No, eso me lo reservo. El libro para la gente es una cosa muy sagrada. No sé a quién le preguntaron si su casa coge candela, que salvaría primero. Y dijo, por supuesto, mi biblioteca. Y estaban sus hijos delante. O sea, la persona tiene como una especie de fetichismo con el libro. Es como un objeto ahí que uno supone que contiene el saber y el conocimiento. Y yo pienso que al final uno tiene el saber y el conocimiento en la cabeza. En los genes, en el código. Eso sé que suena un poco metafísico, pero yo desgraciadamente soy un metafísico. Y yo voy a ver.